Música Bien, cuando en renuevo entra una Thermomix, sea del modelo que sea, realizamos una serie de comprobaciones para garantizar su perfecto funcionamiento. A vez de pensar que nosotros damos un año de garantía por todos nuestros productos de segunda mano y eso todavía nos obliga más a certificar o a cerciorarnos de que ese producto está funcionando perfectamente. Lo primero que hacemos con la Thermomix es, al conectarla, comprobar que el display se enciende correctamente y apagándola aparece la palabra OFF y encendiéndola aparecen todos los dígitos de control de la Thermomix. Los siguientes son ya pruebas mecánicas. Primero, antes, no obstante, miramos que el aspecto de la Thermomix por todos los lugares y por todos sus sitios sea perfecto, no tenga ninguna quemadura, no tenga ningún golpe ni ningún desperfecto y, por supuesto, como hemos explicado en otros posts, en otros videoblogs, que no le falte ninguno, en lo posible, ninguno de los accesorios que ya conocéis. Una vez comprobado esto, lo que hacemos es pasar a comprobar que el tema del funcionamiento mecánico de la Thermomix es el correcto. Para ello lo que hacemos, fijaros, es comprobar que las cuchillas están bien fijadas al vaso, lo colocamos y, al cerrar el vaso, vamos a escuchar, no sé si lo habéis escuchado, un pitido que nos indica que está completamente bien cerrado y es hermético. Es decir, que cumple ahora mismo todas las funciones de seguridad para ser usada. Lo primero que vamos a hacer es comprobar, aumentando la velocidad, que las cuchillas van aumentando también su velocidad de giro. Y eso lo podéis comprobar observando a través de este agujero, siempre sin meter los dedos. Si eso es correcto, pasamos a comprobar la inversión, es este botón de aquí, la inversión de la marcha. Cuando le damos otra vez a la velocidad, vamos a observar que las espátulas, las cuchillas, giran ahora al revés. Otro tema importante que debéis comprobar si compráis o vendéis una Thermomix de segunda mano es el tema de la programación. Conforme vais subiendo tanto minutos como segundos, tenéis que comprobar que obedece el display a esa petición vuestra y funciona correctamente. Por ejemplo, si lo ponemos en 5 segundos, ahora está a 5 segundos, y conectamos a Thermomix, a los 5 segundos debería de parar para indicarnos que ha finalizado el proceso. Nos lo indica normalmente con este conocido sonido. Otro dato importante a tener en cuenta es la temperatura. Si lo ponemos a 50 grados y conectamos las espátulas, dentro de un rato os daríais cuenta de que esta temperatura se va iluminando y va subiendo para indicarnos que llega a la temperatura que le hemos indicado, desde 37 grados hasta la temperatura varoma, que ya sabéis que es la temperatura superior a los 100 grados. Dicho esto, y parte importante también de la Thermomix, diríamos la más importante, es el tema de la balanza. La balanza de Thermomix implica que esta Thermomix tiene que funcionar en posición completamente horizontal. Por eso es importante, y que no os pase desapercibido, que comprobéis que las patitas de goma de abajo, son 3, están en perfecto estado y están colocadas. Si hay un desnivel no va a pesar bien, y para pesar algo lo que hacemos es conectar la balanza y colocáis el cubilete. El cubilete normalmente pesa 15-20 gramos, y si os indica esto 20 gramos, como está sucediendo ahora, pues es que la balanza está funcionando correctamente. Después hay otro tipo de funciones, como son la velocidad cuchara, que es una velocidad ultra lenta, o el turbo, para máximas velocidades, que debéis de comprobar también que están funcionando correctamente. Si a todo esto le sumáis, además, la inclusión de algún libro, como puede ser el original, y por supuesto de todos sus accesorios, podemos garantizar esa Thermomix por un año, y os las podemos tasar al mejor precio. Recordad, si queréis comprar o vender una Thermomix de segunda mano, sea el modelo que sea, lo podéis hacer a través de nuestra página web www.renuevo.es